hola soy juan alchilazo gómez y soy un multiplicador si todo lo que toco multiplico la velocidad de chicos se imaginarán todo es genial pero crecí y se fue complicando un poco hasta que encontré el trabajo ideal donde multiplicar la velocidad le cae bien a todos en movistar guatemala multiplico la velocidad de internet 10 veces más rápido y todo sale bien somos multiplicadores por eso te damos 4G LTE el internet 10 veces más rápido para tu smartphone multiplicamos tu velocidad para que multipliques tu vida movistar